Buenos días peregrinos y peregrinas del mundo. Bueno, mañana fresquita, última etapa. Voy con el amigo Josepe y nada, hemos salido a las 8, 8 y poquito. Apenas amanecía del albergue. Ahora estamos ya saliendo, bueno, hemos salido de lo que es el núcleo urbano de Padrón. De hecho ya hemos pasado por la catedral, la antigua catedral, bueno la historia que os conté ayer. Y nada, última teapita, entre 24 y 25 kilómetros, Padrón, Santiago. Bueno, mañana fresca, bueno, fresca, fría. Tengo las manos congeladas y la cara. Hoy es la mañana más fría de este camino, con mucha diferencia. Yo calculo que no habrá más de 6 grados ahora mismo. Y bueno, de momento ha amanecido el día despejado. Sí que pone, en la previsión pone que a partir del mediodía de aproximadamente las 12 puede llover algo, pero bueno, tampoco. La previsión es de mucha lluvia. Y bueno, antes que nada, mandarle un muy fuerte beso y abrazo a mi chica. Decirle que la amo mucho. Sé que ayer tuvo un muy mal día. Y bueno, nada, cariño. Mañana... mañana no. Sí. Mañana ya volvemos a estar juntitos en casa. Ya abandono mi hábitat. Y bueno, y a todos vosotros, como siempre, daros, como diría mi amigo italiano, Grazie mille. Muchas gracias porque... porque sois fantásticos. Sois fantásticos. Me da penita. Me da morriña. Aquí estoy en Alicia. Me da morriña ya dejar el camino. Porque la verdad que, sobre todo ayer, me reí mucho con los comentarios. Y bueno, sobre el vídeo... el vídeo primero. El de los ronquidos. Prepararos para el de hoy. Porque si el de ayer os pareció gracioso, me reí mucho con los comentarios. El de hoy... el de hoy veréis. Y bueno, pues eso. Pues muchas gracias por hacer que siempre me sienta acompañado. Disculpa que se había cortado el vídeo. Y qué risa cuando escucho... escucho luego los ronquidos y digo, bueno, este es mi amigo Josep, el que decía que él no... que él no roncaba. Que prácticamente nunca roncaba. Que si roncaba, que le he cortado. Ay, qué bueno. Pues eso. Ayer roncó un poco. Antes de ayer, quiero decir. Pero ayer ya veréis el... bueno, ya veréis, más bien escucharéis el vídeo. Pero bueno. Es todo... es todo... cachondeo y... y buen rollo. Así que nada. Eh... Buen camino para todos los que estáis por ahí. Me alegro mucho de que a muchos de vosotros os haya gustado mis publicaciones y... y... y os hayan servido, ¿vale? Hay gente que... que va a hacer el camino en breve. Y bueno, y... y al final les sirve, sirve la información. Porque yo también hago lo mismo. Yo cuando hago un camino nuevo, que no he hecho nunca, me baso en vídeos de YouTube y en publicaciones y tal. Y... y luego también muchísimos, muchísimos comentarios de gente que lo ha hecho. Y también es una gozada leer sus comentarios como que gracias a publicaciones de gente que estamos haciendo el camino. Ellos reviven, ¿no? Reviven esos momentos tan bonitos. Vividos en el camino. Y es muchísima, muchísima la gente que me dice... Ah, guau, qué bueno. Gracias por compartir, dice... Estoy recordando cuando lo hice el año pasado o cuando lo hice hace tres años... Y tal... Y bueno, eso es fantástico también, ¿no? El ayudar a que la gente recuerde esos grandes momentos vividos en el camino. Así que bueno, no sé si se ve... el... el... el vaho del frío que hace... que hace ese frío... de corazón. Así que nada, bueno. Ya nos meto más rollo. Demasiado rollo ya para empezar. Así que... buen camino para todos. Ya sabéis que os tengo mucho aprecio, que os quiero mucho a todos y... y nada. Un saludo, un abrazo y buen camino. Buenos días, peregrinos y peregrinas del mundo. Bueno... Sigue haciendo un frío del carallo. No me recuerdo. Les tengo la cara, la nariz, las orejas, las manos congeladas. Las piernas, aunque voy con un pantalón corto, las piernas la verdad que no. Pero... tela... el frío que hace hoy. Como habéis visto en la última foto, que creo que se aprecia mejor que en el vídeo... está queriendo salir el sol por detrás de las montañas que nos quedan a la derecha. Y... y nada, hoy se ve bastante ambientillo por el camino. Hemos adelantado ya a varios peregrinos. Acabamos de pasar ahora a... a la pareja australiana. La pareja australiana madre e hija que... que conocí hace unos días. Que... que tengo una foto con ellas. También... a la madre e hija... de Colombia, de Medellín. Que conocí ayer. 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 Y... y qué bueno que van tres. Madre e hija. Y... y bebecito. Porque la... la hija, la... la chica joven está... está embarazada. Pero bueno, muy... de muy poco tiempo. Por eso ha venido a hacer el camino. En realidad el camino era un regalo que le hacía a su... a su mamá, a su madre, a su madre. Sé que toda... toda su vida ha tenido la... la ilusión, el propósito de venir a hacer el camino. Y bueno, y qué bonito regalo. Que... que la hija le regale un... un viaje a España a hacer el camino. Y bueno, pues nada. Vamos... kilómetro... cuatro ochocientos. Ya os digo, mucho frío. Hemos salido de... de padrón. Está bonito. Porque bueno, el primer tramo, como todo, más... más urbano. Pero luego pasamos por muchas aldeitas. Pequeñas aldeitas, pedanías. Muy pequeñitas. Muy... muy rústicas. Muy... muy vintage. Muy vintage. Y... y muy bien. De hecho, ahora vamos a pasar por otra que se llama Vilar. Con sello de padrón, claro, todo esto. Sigue perteneciendo a... a padrón. Pero son pequeñas... pequeñas aldeas. Y como veis, pues eso. Ambientillo. Ahí delante... ¿Veis? Ahí... Vilar. Allí delante ya se ven peregrinos. Y aquí está... my friend Giuseppe. Pues bueno, mira, el solecito ya... A ver si sale y nos calentamos un poco. No sé si lo podéis apreciar, pero ya se ve... Ya se ve la mitad del sol por arriba del monte. ¡Uff! ¡Frio del carallo! Bueno, pues nada. Más adelante a ver si ya con... Con una cara menos congelada... Os cuento alguna cosita más. De momento ya os digo, muy bien. Muy bien. Mucha aldeita, muy... Muy rural todo y... Muy bonito. Venga. Un abrazo y buen camino. Buenos días peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno, os informo un poquito. Kilómetro 10-200. Ya bueno, acabáis de ver las fotos. Ya habéis visto que me he tomado mi clásico colacao diario. Y ahora vamos por un sendero. Súper bonito. En medio del bosque. Ahora el grupo es de tres. Se nos ha unido una muy simpática amiga de Bruselas. Guapísima. Más guapa que Giuseppe. Giuseppe menos guapo que... Y bueno, todo muy bien. Hemos parado, como habéis visto la foto, a tomar el café, el colacao. Y nada, de momento sigue el día fresquito. Sigue haciendo fresco, no tanto como esta mañana. Y bueno, todo genial. El día, la verdad, que de momento está bastante despejado. Hay nubes, pero mayormente está despejado. Y como veis, el recorrido está muy bonito. Ahora cruzamos aquí una pequeña carretera y vamos a seguir por aquí, por esta... Tiene mucha pinta de vía romana, la verdad. Ahí delante se ven unas piedras... Bueno, como todo el camino desde Tui, que es una vía romana. Andemos por donde andemos. Es una antigua vía romana. Pero aquí se aprecia, la verdad, que muchísimo, como en algún tramo anterior. Donde también se veía perfectamente. Muy bonito. Tramo precioso, la verdad. Bueno, pues nada. Voy a hacer unas fotitos por aquí, que esto vale mucho la pena. Y más adelante os cuento más cositas. Me voy a despedir con la imagen de los dos amigos peregrinos. Así que un abrazo, un saludo para todos y buen camino. Buenos días peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno, más cositas. Ahora acabo de entrar a un pueblecito o una pedanía o algo que se llama Río Tinto. Río Tinto, creo que se llama. Y nada, estamos en el kilómetro trece y medio. Aquí hay un pequeño lavadero. Y nada, ahí detrás se ha quedado ya... Bueno, o sea, se ha despojado de mí. Quería bajar el ritmo y terminar la etapa tranquila. Y como yo llevo un ritmo un poquito, un poquito, más alto siempre andando. Me ha dicho Ángel, si no te importa, yo ahora ya quiero bajar el ritmo que me llevas un poco apretadita. Y nada, digo, claro, perfecto. Y nada, muy bien. La verdad que genial. Hemos estado hablando de muchas cosas súper interesantes del camino y de los viajes y de las culturas y de todo. Súper bien. Una chica súper maja, la verdad. Y nada, es su primer camino. Además, me ha venido muy bien porque me ha dado mucha información para mi futuro camino en septiembre portugués desde Lisboa. Porque el otro día me comentaron, dicen, no, pero no lo hagas desde Lisboa. Desde Lisboa es feo, mejor de Oporto. Además, desde Lisboa está muy mal señalizado y demás. Y claro, no es que me quitasen la idea, pero bueno, tenía mis dudas, ¿no? Que bueno, ya averiguaré y tal. Y nada, le iba a decirme que venía desde Lisboa. He estado hablando con ella y le he preguntado y tal. Mira, que el otro día me comentaron eso. ¿Qué opinas? Dice, no, para nada. Dice, para nada. Dice, está bien marcado. Dice, si quieres igual, no está tan bien marcado. Como a partir de Oporto. Que está mucho más transitado. También es verdad, eso ya me lo imaginaba. Que como la mayoría lo hace desde Oporto, desde Lisboa a Oporto. Dice, es muy tranquilo. Ves muy pocos peregrinos. Pero, está muy bien. Tienes albergues. Tienes de todo. O sea, que no hay problema. Digo, pues vale, perfecto. Digo, pues eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que... Lo que quería saber. Que... Que hubiese... No hubiese problema de hospedaje. Y... Y por el tema de que sea tranquilo. Ya ves tú. Más solo que me gusta a mí hacer los caminos y andar. Ningún problema. Así que genial. Me ha venido muy bien también su información sobre mi futuro camino portugués entero. Y... Y nada. Muy bien. La tapita de hoy, la verdad que... Que muy bonita. Medio asfalto. Medio camino. Pero muy bien. Muy... Muy rural. Pasas por muchas... Por muchas aldeitas. Por muchas pedanías. Todo muy rural. Y muy bonito. Muy tranquilo. Y... Lo que andas de asfalto. Pues así. Camino. Caminos asfaltados. Y muy bien. La verdad que genial. El cielo, como veis... Así así. Entre nubes y claros. Anda la cosa. Pero... Pero bien. La temperatura ahora. Hoy ha hecho una mañana muy fría. Porque imaginaros que yo me suelo quitar la... La chaqueta. Al kilómetro... Kilómetro 2, kilómetro 3 máximo. Y sin embargo hoy... Me la acabo de quitar. Y estamos en el kilómetro casi 14. Y me la he quitado hace... Un par de kilómetros. Ahora ya la temperatura ha subido. Encima de vez en cuando se ve un poco el... El solecito. O sea que... Todo bien. Buenos días. Pues nada. Os dejo. Y... Y más adelante... Como siempre... Os cuento más cositas. Venga. Un abrazo para todos. Un saludito. Buen camino. Buenos días. Peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno. Pequeño vídeo. De las... Zapatillas y calcetines más discretos del camino de Salvia. Al menos de los que he visto hasta ahora. Bueno. Qué pena. Últimos... Últimos... Últimos kilómetros. Ahora estamos... Kilómetro... Catorce, ochocientos. Prácticamente últimos diez kilómetros... Este fantástico camino. Como cada uno de los caminos. Y bueno. Como siempre, ¿no? Ganas de volver. Ganas de... Ver a mi familia. Abrazar a mi chica. Y ganas de que estos diez kilómetros... Se conviertan en otros cien. Encima... Para los que estamos... Un poco acostumbrados a hacer caminos largos. La verdad que... Se disfruta mucho. Lo he disfrutado muchísimo. Pero... Se me ha hecho muy cortito. La verdad que se me ha hecho muy cortito. Acostumbrado a grandes caminos. Un camino de cinco o seis etapitas. Se hace corto. Pero la verdad que ha sido muy bonito. Me ha sorprendido gratamente. Este... Bueno, me está sorprendiendo. Porque todavía estamos en el... Este camino... Portugués. Desde Tui. Desde Valença. La verdad que espectacular. Muy bien. Solo he ido a una etapa. La que... La que llega a esa redondela. Que bueno. Es un poco más... Un poco más asfáltica. Un poco menos... Un poco menos bonita. No por ello fea. Pero digamos que... Bueno. Siempre hay... Etapas más y menos bonitas. Pero la verdad que espectacular. El tiempo genial. Va a ser mi primer camino... Sin lluvia. Sin lluvia. Evidentemente. En un camino... Tan cortito. La probabilidad de que te llueva es mucho menor. Que cuando estás... 30 días... Andando. Pero... Pero bueno. La verdad que genial. Genial. Mi primer camino... Sin sacar el poncho. Sin sacar los cubrebotas. Y sin tener que... Que plastificarme. Así que en ese sentido... Fantástico. Aquí tenemos al amigo... Giuseppe. Un auténtico campeón. Y nada. Ahora vamos a entrar a un... A otra pequeña... Esperanía o... Aldeita. Que es... De lo que consta casi todo esta etapa. La verdad. Es una etapa en la que... Creo que de todo el camino portugués desde Tui. Es la etapa... En la que más... Más pequeñas poblaciones... Se atraviesan. ¿Vale? Aldeitas y pedanías. Más que ninguna otra. También es verdad que... Que es la más larga. Dentro de lo cortas que son todas. Esta tiene veinti... Veinticuatro kilómetros. Veinticuatro y algo. Aunque bueno... Yo no sé. Pero me las he arreglado. Quitando de la primera etapa... De veinte kilómetros. Las otras... Cinco etapas. Eh... Bueno, las otras cuatro. Porque esta todavía... Estoy en ella. De una forma u otra... He hecho... 30 kilómetros diarios. Cada día. Cuando no porque... Porque me... Me pierdo... Visitando algo. Cuando no porque me mandan a... A ver una playita que está ahí cerca y está... A tomar por saco. Pero bueno... Perfecto. Era una forma... De etapas cortas... Completarlas. Así que bueno... Pues nada... No os doy más la... La paliza. Allá tenemos un... Un peregrino. Y... Por aquí viene una señora. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Pues nada... Con el saludo... A esta señora local. Me despido por el momento. Cierro la conexión. Hasta la próxima conexión... In life. Venga... Un saludito, un abrazo y buen camino. Buenos días peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno... Kilómetro... 16.600. Cada vez queda menos. Por suerte... Hoy la etapa... No la haré tan rápido... Porque... Como voy con Giuseppe... Y también... Cuando nos hemos encontrado con... Con la amiga de Bélgica... Pues he bajado el ritmo... Hola, buenos días. He bajado el ritmo... Por un lado... Porque la chica iba tranquila... La verdad... Que por eso al final... Yo he ido acelerando el ritmo... Ella... Ha ido siguiendo el ritmo... Y al final me ha dicho que... Que quería... Bajar el ritmo y terminar más tranquila. Lo cual... Ya sabéis... Es totalmente... Respetable y aconsejable. Hay que andar... Con gente cuando... Cuando apetece... Un momentito... Lo que sea... El tiempo que uno quiere... Habla... Se conoce... Disfruta... Y luego... Hay que disfrutar muchísimo... El camino en soledad... Para mí es vital... Ya lo sabéis... Y luego también... Es que Giuseppe... Giuseppe tiene un problema... Respiratorio... No lo habíamos hablado todavía... Pero... Yo noto que cuando va un poco fatigado... Tiene como... Como un pitido... En la respiración... Un sonidito... Y me estaba preocupando... Y hoy se lo he preguntado... Digo... Giuseppe... Digo... ¿Tienes algún problema de... Respiratorio... De... De asma... O de algo similar? Y me ha dicho que sí... Que toma... Dice... Sí... Pero no... Es sólo cuando estoy así... Muy fatigado... O sea... Por lo cual... Lo llevaba un poco... Lo llevaba un poco apretado... Y... Cada vez escuchaba más ese pitido... Respiratorio... Sí... Tomo una pastilla... No sé qué... Tal... Entonces... Pues bueno... He... He bajado un poco el ritmo... Eh... Para poder... Hacer la etapa con él... Es un tío fantástico... La verdad... Me ha caído genial... La verdad que todo el mundo... Todos los que he conocido en este camino... Bueno... Además... Es repetirme como el ajo... En qué camino no digo lo mismo... En qué camino no digo... Que me encanta... A todo peregrino o peregrina que conozco... Que todos son geniales... Que me encanta conocer gente de todas partes del país... De todas partes del mundo... Y bueno... Pues Giuseppe es un tío súper especial... Es un señor vintage... Más vintage que yo... 72 tacos... Y ahí está como un campeón... Genial... La verdad que genial... Y bueno... Pues eso... Quería... Poder hacer la etapa con él... Y si tengo que bajar el ritmo... Pues lo bajo... Lo que no quiero es que él... Tenga ningún problema... Ni que... Ni que termine agotado... Asfixiado... Pero así todo lleva un ritmo genial... No es que vayamos... Parados... Así todo va muy bien... Y bueno... Pues... De todo hay que sacar la parte positiva... La compañía... Y que... Esta etapa... Este camino... Me durará un poco más... Llegaré... Llegaré un poco más tarde... Por lo cual tendré... Unos minutos... Un ratito... Media hora... Una hora... De tiempo que sea... Más de etapa... Más de camino... Se retrasará un poquito la llegada... A la plaza de Obradoio... Así que nada... Eh... Lo dicho... Kilómetro ahora... 17... Cada vez queda menos... Cada vez más cerca... Más cerca de todo... Más cerca de estar con mi gente... Con mi chica... Le mando un besazo... Enorme... Y a mi familia... A mi hermana... A mi hermana... A mi hermanado... Cuñi... Jaja... Que no te he dicho nada... En este camino... Y hermana... Besos... Un beso para mi hijo... Que no lo va a ver... Porque mi hijo no tiene Facebook... Jaja... Pero bueno... Un beso para todos... Así que bueno... Vamos a seguir adelante... Y... Y a disfrutar de lo que queda de este maravilloso camino... Venga... Un saludito... Un abrazo... Y buen camino... Buenos días peregrinos y peregrinas del mundo... Bueno... Kilómetro... 20-200... Como habréis visto en las fotos... Acabamos de tomarnos... Una... Una cervecita... Mira... Ahora pasamos por el monolito de... 6-600 metros... 6-660 metros... Para... Santiago... Hemos pasado por... Una población grande... Eh... Que no recuerdo el nombre... Cosa... Cosa... Cosa rara en mí, ¿verdad? Jaja... En esa población... Nos hemos detenido a... A tomarnos una cervecita... Eh... Aquí... Mi amigo... Josepe... Y yo... Y... Y nada... Ahora... Ahora dentro de... No sé... Creo que... Un kilómetro... Un par de kilómetros... Hay una bifurcación... En la que hay dos alternativas... Para entrar en... En Santiago... Vale... Seguir recto... Que es... Un pelín... Más corta... Pero... Según me han informado... Más fea... Y... A la derecha... Se hace... Un pelín... Más... Pero... Muy poco... Es muy poca la diferencia... Se pasa por un monasterio... Y... Y... Me han informado... Que es bastante más... Es bastante más bonito... El recorrido... Entonces... Nosotros... Vamos a tomar esa... Esa variante... Ya os digo... Esa la derecha... De todas formas... Ahora luego... Haré una foto... O... Incluso un vídeo... Para que lo veáis... Y... Y bueno... Después de la variante... Pues como siempre... Os informaré... De si... Si realmente... Es... Es bonita... O no es bonita... La opción... Pero bueno... Seguro que sí... Porque... Ya me lo han dicho... Varias... Varias personas... Vale... De... Gente local... Y peregrinos... Que... Que vale la pena entrar... Por la variante... De la... De la derecha... No recuerdo el nombre del monasterio... Pasas por un monasterio... Y tal... Pero bueno... El tema... Es que el recorrido es más... Más natural... Menos... Menos carretera... Y nada... Genial... Ahora ha salido un pelín el sol... Cuando nos hemos detenido... Tomar la cervecita... Hacía frío... Por eso me he puesto el cortavientos... Iba ya en manga corta... Y... Pero se está... Se había nublado bastante... Y hacía un viento frío... Y al detenerte... Sudado y tal... La verdad que hacía fresco... Y ahora ha salido un poco el sol... A ver si... Si tenemos suerte... Y... Y entramos a la plaza... Con un sol... Reluciente... Ojalá... Bueno... Pues nada... Eh... Luego os cuento... Más cositas... Ahora hay poco que ver... Ahora vamos por una carretera... Vamos por el... Por el arcén... No tienen ni arcén... Entonces creo que la variante... La variante es importante... Porque seguro que la entrada a Santiago... Si no se coge esa variante... Es esta carretera... Y como veis es una carretera con... Bueno... A la parte derecha sí que hay... Sí que hay un arcén... Ahora nos pasaremos al otro lado... Hay un arcén... Una zona peatonal... ¿Vale? Para poder andar por allí... Pero seguro que es pura carretera... Entonces... Eh... Tomamos la... La opción... Evitar la carretera... Mejor... Bueno... Pues nada... Venga... Un saludito... Un abrazo... Y buen camino... Que esto se acaba... Pero... Ya, ya, ya... No sé... No! 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 Buenas tardes peregrinos... Peregrinas del mundo... Bueno... Kilómetro 22 y medio... Eh... Llegamos al... al punto que os comentaba, en el que hay dos opciones, ¿vale? Estamos un kilómetro más de aquí. ¿Quieres ir por ahí y nos vemos allí? Sí, tú vas por ahí, ¿no? Mucho gusto de conocerte. No, nos vemos allí. Mándame ubicación, si vas al restaurante, mandas ubicación, ¿ok? Ahora nos vemos. Bueno, como os comentaba, este es el punto en el que a la izquierda es por Santa Marta y a la derecha es por Poncho. Por ahí es más corto, por Santa Marta, pero por aquí se pasa por un monasterio y evitas carretera principal, ¿vale? Entonces yo voy a tomar la variante de la derecha y luego os digo qué tal. Es un poco más larga, ¿vale? Pero me la han aconsejado, es bastante más bonita. Giuseppe, como tiene prisa, que quiere coger el bus a Ferrol, se va a Ferrol esta tarde. Quiero coger el bus de las 4 y 10. Entonces se va directo y luego me manda ubicación del restaurante. Hay un amigo del que tiene un restaurante en Santiago. Dice que se come muy bien en menú. Y nada, nos veremos allí. Entonces aquí voy y ya voy solo, por lo cual mi entrada a Santiago será solo como otras veces. Bueno, todo genial. La verdad hace calor, aunque veáis que está medio nublado. La verdad que hace calor, como veis voy en manga corta. Y nada, perfecto. Nada, apenas un par de kilómetros o tres para llegar al centro. He tomado esta variante para pasar por el monasterio y demás. Bueno, evitar... Claro, es que por allí, fijaros, no sé si se puede apreciar. Allí hay un puente por donde van ellos y es carretera principal. Todo aquello es carretera principal, carretera con mucho tráfico, para entrar directamente a la ciudad. Por aquí es asfalto, pero es un camino. Un camino de asfalto, no hay tráfico, no hay contaminación acústica. Y la verdad que vale la pena total por hacer un kilometrito más. ¿No? Si todos los días estoy haciendo... Todos los días estoy redondeando las etapas. Menos la primera etapa que sí que hice los 20 kilómetros que tenía. Las otras cinco etapas, en todas, he terminado haciendo 30 kilómetros. Ni que lo tuviese calculado. Ayer la etapa tenía 17.400 y yo terminé el día con 30 kilómetros. O me pierdo, o me voy a visitar una cascada, o me voy a buscar una playa, lo que sea. La cuestión es que llevo cuatro días que los 30 kilómetros no me los quita nadie. O sea que eso de que el camino... Bueno, sí que los tiene, ¿no? Si lo haces tal cual y cuando llegas al albergue no te mueves ya del albergue o de la población. Pero el camino desde Tui tiene 118 kilómetros. Y yo hoy, si se cumplen los 24 previstos para llegar a Santiago, haré 164 kilómetros. O sea que he alargado un poco la distancia del camino portugués desde Tui. Bueno, lo he adaptado un poco a mis gustos, ¿no? De que las etapas cortas se me quedan un poco... me queda un poco... eso, me falta algo. Me gusta disfrutar más tiempo de las etapas. Así que nada. Aquí, aunque es complementario, aunque es una variante diferente... Bueno, están las dos opciones, la verdad. No pone complementario. Ahora mismo pone tres kilómetros. Tres kilómetros para Santiago. Y no es complementario. Simplemente son dos opciones diferentes que cada uno puede entrar a la ciudad por donde quiera. Pero bueno, yo de todas formas hubiese elegido la larga. Aunque no tuviese nada que ver o fuese igual de bonita. Un kilómetro más es un kilómetro más de estar en el camino. Así que nada. Luego, cuando llegue al monasterio, haré unas fotos y tal. Y nada. Esto se acaba, chicos y chicas. Esto se acaba. Una pena. Pero bueno, en breve estoy otra vez en mi amado camino. Venga, un saludito. Buen camino. Buenas tardes peregrinos, peregrinas del mundo. Ya estoy en Santiago. Por primera vez entro a Santiago de una forma totalmente diferente. No reconozco nada. Ya sabéis que tanto el del norte como el francés siempre se llega por el mismo sitio. Bajando del monte Ogozo. Y nada. Esto es nuevo para mí. Esta parte de Santiago. Ya que luego cuando estamos en Santiago, obviamente nos centramos en el casco antiguo, que es lo bonito. Y esto no... Vamos, que nunca había pasado por aquí. Nada. Kilómetro 24. Me quedarán creo que un par de kilómetros. Al final sí que se alargará un poco los 24 marcados. Pero bueno, perfecto. Todo genial. Y nada. Una forma nueva de llegar a la plaza de Obradoiro y a la catedral por una vez más. Qué bueno. Ahora solecito, como veis. La verdad que estupendo. Está con intervalos nubosos. Pero ahora mismo ha salido el sol y se agradece. Así que nada. Bueno, pues nada. Voy a seguir andando por esta parte de Santiago que desconocía. Y nada. En unos minutos empiezo a hacer fotitos y mi vídeo de llegada desde la plaza de Obradoiro. Ok. Bueno. Guau. Qué bueno. Da igual las veces que entres a Santiago. Da igual las veces que hagas el camino. No importa. Cada... Cada final de camino es diferente. Cada final de camino es especial. Como cada camino. Cada camino es diferente. Da igual que lo hagas una vez que 50. Nunca, nunca, nunca podrás decir que este camino ni siquiera podrás decir que fue parecido al anterior. Cada camino es diferente. Y cada llegada es diferente. Los sentimientos son diferentes. Depende del momento de tu vida en el que te encuentres. Depende de muchísimos factores. Lo que sientes al llegar es diferente cada vez. Pero una cosa sí que siempre es igual. Y es que siempre se llega satisfecho, feliz. Y bueno, al final terminando ya mi camino más cortito. Esto en realidad es un calentamiento para un camino largo. Pero... Pero muy bien. La verdad que muy bien. Me ha gustado mucho. La verdad que espectacular. Todo. La gente, los albergues. El recorrido. Me ha encantado. O sea que... Con muchas ganas ya de que llegue septiembre. Y hacerlo... Y hacerlo desde Lisboa. Y recorrerlo todo. Ha sido genial. La verdad. Así que nada. Os dejo. Y en unos minutitos nos vemos en la catedral. Venga. Un abrazo. Buen camino. Buenas tardes peregrinos y peregrinas del mundo. Kilómetro 25-500. Mis últimos pasos. Ya en el casco antiguo de Santiago. Voy a dar un pequeño rodeo. Como me conozco un poco. La ciudad. Entrando... 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 Desde el camino portugués. No se pasa por el arco con el gaitero o la gaitera. Entonces me voy a dar un pequeño rodeo por el casco antiguo para entrar por donde se tiene que entrar. Para entrar. Para entrar por el arco del gaitero. Y entrar a la plaza. Como... Como me encanta entrar. Pues bueno. Pues bueno. Ya nada. Como veis. Un día más. Bueno. Pensad que hace... Hace seis días o siete días estaba aquí. Me pasé... Toda la tarde. Paseando la ciudad. Para coger al día siguiente. El bus a... A Valencia. Domiño. Y nada. Ya estoy aquí otra vez. Santiago es mi segunda ciudad. Sin duda. Le ha quitado... Le ha quitado ese... Ese puesto a... A Cuenca. Cuenca era mi segunda ciudad cuando yo competía. Porque... Todos los años iba a competir allí. Y se... Se hacían un par de... De competiciones del Campeonato de España. Incluso de... Del Campeonato del Mundo. De Rides. Y... Siempre la consideré mi segunda ciudad. Pero... En estos últimos años. La verdad que... Sin duda. Mi segunda ciudad. Es Santiago. No hay duda. Ninguna. Así que nada. Con unos minutitos. En la plaza. Venga. Un abrazo. Buen camino. Venga. Un abrazo. Buen camino. Fantástico. Tenía que dar el rodeo. Sí o sí. No se puede entrar. Ahora lo he ido por... Por la parte de atrás. Estaba... ¿Bien? No. No. Ya entero. Y bueno, una vez más, os digo dónde estoy, o lo adivináis. Bueno, para los que no habéis hecho el camino, que sé que muchos que me seguís, sobre todo de Sudamérica, hay mucha gente que no lo ha hecho y tiene las ganas y la ilusión de hacerlo, esto es el ayuntamiento, esto es un hotelazo, y esto es la Catedral de Santiago. ¿Vale? Y estamos en la plaza de Obradoiro. Así que bueno, una vez más... Objetivo cumplido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis de reportaje, ¿no? De reportaje. Muy bien, enhorabuena. Igualmente. Igualmente. Buenas tardes peregrinos y peregrinas del mundo. Bueno, pues nada, ya supongo que adivináis dónde estoy. Bueno, no hace falta adivinar mucho, no hace falta ser un gran adivino o un mago. Pues nada, una vez más, objetivo cumplido. Fantástico camino, cortito, me ha sabido a poco, la verdad, pero cuando algo te sabe a poco es porque lo disfrutas, lo disfrutas mucho y la verdad que ha sido un camino fantástico, cortito, pero muy, muy, muy ameno. Me ha encantado el recorrido, me han encantado los albergues. Casi, casi vuelvo a casa sin sacar el saco, cosa que en los otros caminos, la verdad, que no me había ocurrido nunca, la verdad. Siempre dormías con el saco, como muchos sábanas desechables, sin embargo aquí, menos en un albergue, en todos los demás, sábanas de tela, cubre almohada, edredones, o sea, increíble, como si estuvieses en un hotel. Esto ya se está poniendo demasiado lujoso. Esto está perdiendo esencia, hay que dormir en saco de dormir. Y nada, pues eso, muy feliz, muy satisfecho de estar una vez más aquí en mi segunda ciudad. Y bueno, qué deciros, pues, pues nada, después de de un invierno muy complicado en lo personal, la verdad, muy complicado, especialmente para mí, pero también para mi pareja. Vale, complicado para los dos. La verdad que esto ha sido un regalo, el poder dedicarme un tiempo, el poder venir al camino, aunque sea una semanita, aunque sea mi camino más corto de todos ellos. Pero la verdad que lo necesitaba, lo necesitaba en lo personal, lo necesitaba mi chica, aunque suene raro, mi chica necesitaba que yo viniese al camino también. Porque si algo es bueno para ti, también es bueno para tu pareja o para las personas que te quieren. Y bueno, como siempre, sentimientos encontrados, satisfacción, alegría, tristeza, de todo. Pero muy bien, la verdad que muy bien. Lo primero, dedicarle este camino muy especialmente a mi chica. Decirle que la amo muchísimo, que sé que hemos pasado un invierno muy complicado, que han pasado muchísimas cosas, muchísimas cosas en lo personal, en lo familiar, en todo. Y bueno, todo va a volver a la normalidad. El camino lo cura todo. Es la mejor terapia, siempre lo digo. No hay mal que el camino no cure. Lo único que el camino no puede curar es cuando estás en una caja de madera. Si no estás en una caja de madera, la magia del camino puede curar. Entonces, lo recomiendo a todo el mundo. Si estáis pasando un mal momento, ya sabéis que ahora estamos en una en una post-pandemia, en una post-pandemia o en una pandemia nueva. Es la pandemia de eso, de que estamos todos muy quemados, de que estamos todos muy hartos de tantos problemas, de tanta pandemia, de tanta guerra, de tanta crisis. Vivimos en un mundo en el que hay demasiados problemas, demasiadas tensiones, demasiado estrés. Y creo que todos, todos necesitamos darle a la pausa, todos necesitamos dedicarnos un tiempo, reencontrarnos a nosotros mismos. Y os puedo asegurar, por mi experiencia, corta o larga, que nada, 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 funciona también contra todo lo que nos aporta la vida que tenemos, la vida que vivimos actualmente, de estrés, de presiones, de horarios, de trabajo, de obligaciones, como venir al camino. Yo no me cansaré, sé que me repito como el ajo, sé que cada vez que llego aquí digo un poco lo mismo, pero el camino es fantástico, es la mejor terapia que hay. No existe mejor terapia que venir al camino en lo personal. Estés pasando el momento que estés pasando, hay que venir al camino. El camino te hace mejor persona. Esto también lo habréis escuchado, los que me seguís siempre lo digo. No hay ninguna persona que haga el camino y que regrese a su casa siendo la misma persona que lo comenzó. El camino te hace mejor. Y creo que cada vez que vienes al camino regresas un poco mejor persona. Y sigo convencido de ello. Y además de que en el camino todos somos mejores personas. Todos somos mejores seres humanos cuando estamos en el camino. Le damos a la pausa, nos dedicamos un tiempo y ese tiempo es maravilloso. Y ese tiempo nos convierte en personas más amables, más abiertas, más extrovertidas, más amigables, más solidarias. Aquí los peregrinos siempre nos ayudamos unos a otros. Si alguien necesita algo y lo tienes, se lo vas a ofrecer, se lo vas a ceder. Y eso hoy en día, la vida que vivimos ocurre, por desgracia, ocurre muy pocas veces. Y aquí aún digamos que es de las pocas cosas que aún hace que el ser humano realmente sea un ser humano de verdad. Aquí tus valores se refuerzan. En fin, la magia del camino. Y recordad para los que pensáis que el camino no es para vosotros, que tenéis algún problema, problemita, físico, que como algún amigo mío que me dice, ya pero es que me da miedo porque escucho a la gente que sufren de ampollas, que les duelen los pies, que tal. No es así. O sea, el dolor es un proceso mental. El dolor está en la mente. Si tú controlas, dominas tu mente, dominas el dolor. Todo lo que no sea algo insoportable, cuando tú estás disfrutando de algo como una experiencia tan mágica, tan magnífica como hormiga el camino, el que te salga una ampolla es insignificante. Eso no... Además de que si haces las cosas bien, no tienen por qué salir de ampollas. Yo no tengo ninguna ampolla. Y está claro que esto ha sido un camino muy pequeño, pero en mi anterior camino, lo terminé el 21 de octubre, 31 días, camino del norte, el más duro, el más montañoso. No tuve una sola ampolla, no tuve un solo problema en los pies, por lo cual ese bulo de que aquí se viene a sufrir... Sí, depende la condición física de cada uno, depende de la edad, de las condiciones, de las limitaciones que tenga cada uno. Habrá gente que sufrirá. Yo no vengo al camino a sufrir. Yo vengo al camino a disfrutar. Y de hecho la mayoría de las etapas se me hacen cortas porque disfruto tanto andando, recorriendo pueblos, conociendo gente, que para mí es algo fantástico. No le puedo poner ningún pero. Así que nada, recordad que... Recordad esa frase que siempre digo cuando llego aquí, que solo hay una cosa imposible y es aquella cosa que no se intenta. Todo lo que se intenta es posible. Lo que no es posible es no salir de nuestra burbuja, no salir de nuestra zona de confort y decir yo no puedo. O sea, la palabra yo no puedo hay que quitarla de nuestra mente y tener claro que si hay ganas, si hay ilusión, si hay pasión, se puede con, si no con todo, con casi todo. Así que nada, lo dicho, dedicarle este precioso e increíble mini camino, especialmente a mi chica. Decirle que la amo mucho, que todo va a ir bien. Y nada, y a todos vosotros, mis seguidores y seguidoras, que tan bien me lo hacéis pasar con vuestros comentarios, que me hacéis reír muchísimo y además hoy os vais a reír con el vídeo de la última noche de ronquidos de Giuseppe. Me lo paso genial con vosotros, la verdad, sois súper importantes para mí. Sois mi familia del camino, sois mi segunda familia y siempre estaré eternamente agradecido a vosotros, a vuestro ánimo, a que me acompañéis en cada camino, a que ocupéis ese huequito siempre en mi mochila. Y eso, solo puedo dar las gracias, las gracias al camino, las gracias a vosotros, las gracias a mi familia, especialmente a mi chica, por aguantarme y soportarme, que no es poco. Así que nada, no quiero tampoco enrollarme más, que siempre me enrollo muchísimo. Así que nada, deciros que ya sabéis que el Crazy Ravi del camino os quiere mucho a todos, os tengo mucho cariño. Sabéis que el camino es mi hábitat, aquí es donde me siento totalmente realizado, realmente es lo que me apasiona. Y nada, desearos lo mejor, que disfrutéis muchísimo, haced tantos caminos como podáis. Si podéis hacer diez caminos al año, no hagáis ocho ni nueve. Y sobre todo, cuidaros mucho y sed felices, ¿vale? Venga, un abrazo y buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!